Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, continuando con el gameplay de Assassin's Creed 2 Y nos habíamos quedado, empezamos haciendo las nuevas secuencias, la 12, no, estamos en la 12 y la 13, supuestamente están bloqueadas normalmente Pero bueno, aquí justamente en el anterior video quería entrar en esta misión, que es un especial, así que vamos a ver de que es, no sé que es, así que, a ver Oh, oh, la máquina voladora, aquí, what, que voy a hacer aquí Ataque aéreo ¿Y a quién voy a golpear? ¿A quién voy a golpear? Ataque aéreo, ¿a quién? Cuidame Hay unos puntos rojos ahí Ajá Muerto No sé qué es lo que tengo que hacer aquí Pero está chévere esto, sobre todo porque casi nunca se usó mucho aquí esto Oh Espérate Me fui contra él Lord Con toda la máquina entera Vamos, a por él ¿Qué pasó? No, yo desde aquí Ah, bueno, acá me escondo Listo Desaparecí Ok, o sea, eso no es eso Es como un minijuego, por así decirlo O sea, a ver, a ver Y sigue ahí la misión, claro No sé si tendría un final Pero bueno, ok Eso entonces parece que es como un minijuego Si no No sé Entonces voy a averiguar bien Bueno, entonces vamos a la siguiente A lo que continúa de la memoria A ver, espero que no estén muy lejos No sé, no vi la distancia A ver, déjenme ver Estoy más o menos lejos Ah, vámonos Bueno, le voy a poner con cámara rápida Así que ya Ya nos vemos allá en la misión Muy bien Ok, entonces ya llegamos Y acá justamente aquí arriba Está ahí Katerina Vamos a ver Qué es lo que dice A ver Katerina Katerina Esforza Estos eran los No sé qué Sé que estás ahí Ajá Tengo algo que te interesa ¿Qué me interesa? ¿Echas en falta ¿Alguno de tus hijos? ¿What? Etzio Auditore Ajá Qué agradable, sorpresa Te conozco Vosotros debéis ser los hermanos Allá Ludovico Y Checo Para servirle Un balazo a cada uno ¿Basta? ¿Dónde están mis hijos? ¡Soltadlos! Claro, señora Te los devolveremos a cambio de algo Un mapa sin importancia Está mal Y cierta manzana Hermano Eso También un fruto ¿Prefieres que les rebane el cuello a tus niños? Este te los voy a rebanar Bastardos ¿Creéis que podéis amenazarme? No os daré nada ¿Queréis a mis hijos? Pues quedaos con ellos Oye Puedo hacer más cuando quiera Ok Cuando cambies de opinión Estarán en la aldea A las afueras de la ciudad Tienes una hora Tan loca esta Primeramente Caterina No No puedo pedirte Que sacrifiques a tus hijos No voy a sacrificar a nadie Quiero que tú me los traigas Mita madre Ya sabía Sí Tienes mi palabra Sí, peña ¿Qué voy a hacer? El fruto debe quedarse en la ciudadela Guárdalo bien A ver entonces Vamos entonces El padrino Rescata a los hijos de Caterina Vamos entonces A ver Chuta, ¿no? Supuestamente son 10 horas Pero son 10 segundos 10 segundos 10 minutos Tengo 10 minutos Para llegar hasta el otro lado Niños ratas rescatados Oye, ¿por qué no tengo la capa? Hace un rato tenía la capa puesta ¿Por qué me cambiaron a la capa normal? ¿Qué fue? A ver, voy a ver por qué Cállese usted, señor Está chingando Señor templario ¿De quién se templarán los templarios? ¿Qué estás haciendo aquí? Allí, tu mierda ¡Ay, acérdame! ¿Por qué? ¡Chino! ¡Jajajaja! Y rebotó también ¿Qué te importa? Vamos Nada, nada Estos hoy repitan lo mismo Parecen loros Por acá Creo que está afuera, ¿no? Sí, está afuera Vamos a ver Chuta, hay una zona verde Ah, la mierda Pero es bien grande Vamos en caballo Niños ratas rescatados Vamos a ver dónde están los niños ratas Estos Acá hay guardias Pero no creo Debe haber un lugar Donde hay muchos guardias O algo así ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Niño! Niño, rata, ¿dónde estás? Mira, acá tengo Minecraft ¿Dónde estás, negro? Venga ¿Cómo que objetivos localizados tan rápido? ¡Auuh! Venga, venga ¿Qué hacen estos boludos Subiendo allá arriba? ¡Auuh! ¿Qué te pasa, pinche arquero? A ver, a ver, a ver A ver, te me tranquilizas, cabrón ¿Qué? ¿Qué? ¡Auuh! ¡Perte! ¡Auuh! ¡Maldita de ahí me llevas! ¡Su madre! ¡Estás igualita! ¡Es Caterina! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, pero ¿qué? ¡Oh, lo pateó! ¡Ja, ja, ja! ¡Lol! ¡Oh! ¡Ah! ¡Casi! A ver, a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Seco! 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 ¡Vamos, vamos! ¡A los siguientes, un gordito! ¡A los dos! ¡Bien! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, venga! ¡Yash! Ok, ¿en el faro? ¿Dónde es el faro? ¡No está mal! ¡Seis minutos! ¡No llego, no llego! ¡Sí llego! ¡No sé! ¡Necesito caballo! ¡Caballo! ¡Caballo, ven acá! ¡Caballito! ¡Vamos, sube! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Avanza! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ya! ¡No, no me alcanzan! ¡Oh! ¡Tamada! ¡Verdad que Ezio sale volando cuando se choca con muchas personas! ¡Ah! En cambio Altair, no! Altair es macho, se los tumba a todos con el caballo. En cambio, pinche, Ezio sale volando. ¡Cállate! ¡Ah, te caíste! ¡Dame lo chimo! ¡Pérate, espérate que me lo encuentro ahorita y me lo chimo! ¡Oh! ¡Como si te va a escuchar desde ahí! ¡Es un idiote! ¡Maldito! 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 ¡Lleno de sangre, chiquito! ¡Con eso! ¡Catharina está loca enviándote a ti! ¡Más loco estás tú! ¡Que mueres por un puñado de monedas! ¿Merece la pena? ¡Más de lo que crees! ¡El maestre ha logrado lo que quiere! ¡Gracias a mí! ¡Pérate morir, sí, güey! ¡Muere con tu orgullo, entonces! ¡No significa nada! ¡Requiesca ti un pache! ¡Muere, pinche! ¡Vamos por el siguiente! ¡A ver! ¡Gracias, señores! ¡Nada! ¿Y ahora cómo bajas? ¡Con salto de fe! ¡Ok! ¡Vamos a la siguiente misión! ¿Dónde puedo hacer un salto de fe yo ahora? ¡Ahí está por acá! ¡Wiii! ¡Ahora, no me digas que está en el otro lado del planeta ahora en la siguiente misión! ¡A ver! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, aquí está! ¡Ah, sí, sí puedo llegar normal! ¡Vamos en caballo! ¡De paso! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Andiamo! ¡Andiamo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja! ¡No! ¿Dónde estoy? ¡Uy! ¡El cofre está lleno! ¡No se reciben ingresos adicionales! ¡Sal! ¡Ay, no! ¡Ugh! ¡Casi me mojo en la capa! ¡A la mierda! ¡Igual me tengo que mojar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Estoy cerca! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡A ver! ¡Ya estoy cerca! ¡Ya estoy cerca! ¡Wow! ¡Aquí está! ¡Aquí está la misión! ¡Au! ¡Eso es! ¡Uuuh! ¡Mira! ¡Llegué! ¡A ver! ¿Qué es lo que sigue? ¡Ahí están los dos chiquitos! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Lo siento, Ezio! ¡Lo siento mucho! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¡Era una trampa! ¡Para distraernos! ¡Ay! ¡En cuanto te fuiste, atacaron de nuevo! ¡Checo Gorsi! ¡Tiene el fuego! ¡Puta madre! ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde está ahora? ¡Lo hemos perseguido hasta aquí! ¡Pero ha logrado huir a las montañas! ¡Voy tras él! ¡Uy! ¡Demonios! Para eso les dejo Checo Gorsi Busca a Checo Gorsi Y acaba con él Para recuperar el fruto ¡Claro pe! A mí no te me vas a escapar, pinche Yo soy el más veloz del planeta aquí ¡Vaya! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Voy a change! ¡Voy a out! ¡Chaos! ¡Anda con esta escoba! ¡A mi imbécil! ¡Ven acá! Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. ¡SECO! No puede ir a mi, pero desde ya está. De un espadazo me lo voy a... El botín vuelve a tus manos. Merecía la pena. Derramar tanta sangre. Un objeto tan valioso... No permanecerá en tu poder mucho tiempo Muérete ¡Ya veremos! ¡Ya veremos! ¡Oh! ¡Cuánta miseria nace de la codicia! ¡Requiesca tu empache! ¡La mierda! ¡Es que un matada que se metió su ciencia! ¡Oh! ¡Ni cuenta se debe por cuchillo! ¡Ah, su madre! Te la clavaron, Ezio, como a ti te encanta, Diba ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No! ¿Y el fruto? ¿Y ahora qué? ¿Quién es ese? ¿What? ¿Y ese? ¿No tiene meñiques? ¿Quién chingado es ese? ¿What? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Qué tal? Lo encontraron a Ezio, yo creo Sí, ahí está, ¿ves? De chao ¿Por qué no lo sabes? Uno de mis guardias se encontró en las colinas Cerca del cadáver de Che Gorsi Sí Ya lo recuerdo Espera Había otro hombre Se llevó el fruto ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje Creo que... Le faltaba un dedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo empezaría allí Ve Y encuentra a ese maldito monje A ver Creo que te echaré de menos, Katerina Estoy segura de ella Muy bien Bueno, ya nos recuperamos del todo Y vamos a ver A dónde se encuentra la siguiente misión Acá Caramba Ya, no sé cómo voy a llegar Espero que sea cerca Para allá Vamos ¿Qué quiere usted, señora? ¿No les encanta fregar la vida? ¡Uh! Chao Ya me perdiste totalmente Muy bien Vamos entonces A la siguiente misión O bueno Acercarme lo más rápido a la misión Porque Está medio lejito Y si la... Si es corta la misión La voy a hacer A ver No sé Lo que dure A la miércoles Creo que ya estoy cerca Está 85, 84, 80 metros 70 metros Vamos, Edson Más rápido Pero sube, Edson Que no puedes subir por ahí Este boludo Claro Si 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 subes por bordes Nomás, ¿no? De realidad X Ok Ok, acá está Bien, acá está A ver ¿Qué dice? Lejos del árbol En la variedad De las tierras húmedas De la Romaña Busca al monje De hábito negro En el que ha robado El fruto del Edén Ok Ok Chuta Esta es zona Protegida por guardia Tengo que ir por acá Yo creo que tengo que subir Sería una buena idea Eso es Esta madre Esto Nos encanta fregar Dios te bendiga Hermano Grachi ¿Podría ayudarme? ¿A quién buscas? A un monje con túnica negra Al que le falta un dedo en una mano A fray Guido le falta un dedo del pie ¿Seguro que es de la mano? Más que seguro También está fray Palumbo Pero a ese le falta el brazo izquierdo entero Al mío no le falta más que un dedo Espera un momento Recuerdo a un monje con hábito negro Y nueve dedos Sí Fue cuando celebramos La última fiesta de San Vicente En la abadilla Sí Conozco ese lugar Buscaré allí Grachi Ok Vamos entonces La paz sea contigo Eso espero Muy bien Vamos entonces Ay no Estoy en zona roja aún Quítense monjes Muy bien Vamos de frente Allí Que no sé dónde es Está madres Al árbol Al árbol Como en el 3 No puede No puede Pinche Es un trisnes No sabe hacer parkour en árboles Ni siquiera subirse al arbolito Qué mamada Vamos entonces Vamos No sé A ver Espérate ¿Está lejos o no? No A su madre Está más o menos lejos Bueno A lo que llegue Vamos Corre Tío Corre Corre Tío Corre No sé No me dice cuántos metros está Pero ya no importa Eso es Se iba a lanzar ahí Y no lo dejó en el barco Ok Vamos 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 Sube Eso Vamos Vamos ¿Cómo que? Ya me están hablando mal de mí Qué mal Vamos 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 A ver A ver A ver A ver Ajá Ahí está Disculpeme Disculpeme hermano Me preguntaba si ¿Ah? Demonio impío ¿Ah? Márchate ¿Qué? ¿Qué pasa? Tú eres el que mató a Fray Estefano Hermanos El asesino de monjes ha regresado ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera ¿Qué? 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 Ve junto ¿A la va? Bueno, va A ver Que todos son iguales Se me escapan ¿Qué? Se me escapa ¿Qué? Ven aquí Bishii Eh, me, 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 me ¡Bee! 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 ¿Qué debes serás? ¡Bee! 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 Por favor, no, no quiero morir. Yo lo mato a quienes matan a otros. Y Fray Estefano era un asesino. Estoy convencido de que usted no lo es. Ahora, escúcheme. Busco a un monje con hábito negro al que le falta un dedo. ¿Que le falta un dedo? ¿Te refieres a Fray Sabonarola? Sabonarola. ¿Sabonarola? ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Perteneció a nuestra orden durante un tiempo. Y después... Le sugerimos que se retirara a una ermita durante una temporada. Me temo que ha decidido abandonar la paz de su ermita. ¿Dónde puede haber ido? Veamos. Estudió en el Santo Espíritu en Florencia. Tal vez haya decidido volver allí. Gracias, hermano. Quede con Dios. A su madre ahora está Florencia. Bueno, yo lo voy a dejar hasta aquí. Oh, chuta. Y justo... Vamos a ver si es que... Ajá. Yerolamos Sabonarola. Ajá. Raile Dominico de Ferrara. Este hombre se tomaba su trabajo en serio. Al contemplar los abusos de esta época, cómo los ricos humillaban a los pobres y los sacerdotes vendían indulgencias a la plebe, perdió la razón. Se hizo llamar instrumento de Dios y Sabonarola bajó a Florencia. Sus sermones incendiaban los ánimos. Chuta. Sabonarola exigió abolir la propiedad privada y el progreso para volver al Edén. El conocimiento quedó proscrito. Y podía destruir todo aquello gracias al fragmento del Edén. Libros, pinturas, instrumentos musicales. Todo lo quemó en la hoguera de las vanidades. Y cuando sus legiones tomaron el control de la ciudad, Florencia se hundió en las tinieblas. Bueno, ok. Justo terminando ahí la secuencia. Ahí con esto termina la secuencia 12. Bien, pero bien interesante. No pudimos ver, creo, los hermanos. Los hermanos esos, los Corioto, creo que era. No pudimos ver esa cosita, ¿no? La que sale del cuadrito que acabamos de ver. Pero no importa. La siguiente lo voy a mostrar para que igual se vea. Eh, Desmond, creo que he arreglado la memoria. Intenta abrirla. Ok. Ahí está la siguiente memoria. Ok. Bueno, estamos de nuevo en Florencia. República de Florencia, 1497. No voy a arreglar. Sí, bueno, no voy a jugar esta parte. Ok. Bueno, entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte. De Assassin's Creed 2. Vamos a ver en qué nos quedamos. Ok, justo se empieza la misión aquí de frente. Bueno. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video, amigos. Chao, chao. A su madre, mira ya. Etsy está barbón. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.